Hola amigos ¿Cómo están? En el video de hoy vamos a conversar sobre una afección que nos puede cambiar la vida y nos puede cambiar nuestra vida porque afecta directamente nuestro bienestar, afecta la forma en que nos sentimos y de no tratarse a tiempo pues puede generar problemas mayores, problemas muy serios para la salud. La sufren millones de personas y cada vez aumenta la cantidad de gente más joven que la padece, es importante saber que esta afección debe tratarse con rapidez para que no se produzcan mayores estragos en nuestro organismo. Si no se trata con rapidez puede dificultar la vida del paciente y cambiar por completo su estilo de vida. La gastritis ¿Qué es? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué pueden indicar que estás sufriendo de algún tipo de gastritis y cuál es su tratamiento? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo, si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas en este momento. En los videos anteriores hemos estado conversando acerca del colon irritable y de cómo saber si algo le pasa a tu intestino y menciono esto porque hay dos factores que vuelven a ser comunes, son ambas afecciones de nuestro sistema digestivo y dan origen a una serie de síntomas algunos de los cuales son comunes, por esto es que lo más indicado la forma para determinar si realmente estás padeciéndola es a través de la realización de una endoscopia que el médico especialista te indicará si lo considera necesario para determinar además qué tipo de gastritis puedes estar sufriendo e indicarte el tratamiento más adecuado. ¿Pero qué es la gastritis? La gastritis es una inflamación de las paredes internas del estómago. Este órgano tiene una mucosa que recubre todo su interior, está recubierto por una especie de moco que no permite que el ácido que segrega el estómago dañe sus paredes, es una protección natural que sirve para que cuando los jugos gástricos empiecen el proceso de la digestión la acidez de dichos jugos no afecta el estómago protegiéndolo, pero se puede producir una gastritis si se segrega más ácido de lo que se necesita o porque se daña la mucosa protectora y en consecuencia se puedan producir heridas por diversas áreas, razones, la gastritis ataca a esta mucosa gástrica inflamándola, irritándola y en ocasiones hasta la elimina por lo que puede llegar a causar úlceras estomacales o incluso cáncer en su etapa final. ¿Qué significa gastritis? Gastritis significa inflamación del estómago y puede ser muy dolorosa. En una clasificación muy general podemos decir que la gastritis puede ser leve o grave o aguda o crónica, pero ¿Qué causa la gastritis? La causa más frecuente es por una bacteria llamada Helicobacter pylori, sin embargo es posible tener esta bacteria en el estómago por muchísimos años y no tener síntomas, es una de las pocas bacterias conocidas que pueden sobrevivir al ambiente muy ácido del estómago, ya que la mayoría de los otros organismos son totalmente destruidos. También se puede desarrollar gastritis debido a la debilidad del sistema inmunológico, por ejemplo si has tenido alguna enfermedad prolongada o si estás tomando fármacos inmunosopresores para el tratamiento ya sea del cáncer o del VIH, por lo que el organismo se vuelve más susceptible. El consumo excesivo de alcohol o el uso continuo de medicamentos antiinflamatorios como el ibuprofeno o la aspirina ácido acetilsalicílico también pueden ser responsables de esta condición. El consumo constante de fármacos como el omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol que son fármacos sintéticos que actúan con la finalidad de bloquear o inhibir la producción del ácido clorhídrico dejan al estómago indefenso, ya que este ácido producido por las células parietales en la mucosa del estómago es un medio natural del cuerpo para defendernos de las bacterias, de los virus, de los parásitos y de hongos que vienen con la alimentación que traen los alimentos y estos fármacos bloquean esa barrera natural fisiológica. Al suspender el consumo de estos fármacos sintéticos se observa que el estómago comienza nuevamente a producir su ácido natural, la comida si no se mezcla con este ácido no se va a producir el efecto antiparasitario, antihongo y antibacterial del que estamos hablando, además la comida se va a fermentar rápidamente y puede ocurrir la putrefacción porque además de que se descompone más fácilmente se queda más tiempo estacionada en el estómago. También se produce el bloqueo de la producción de otra de las sustancias que producen las células parietales del estómago que se llama factor intrínseco, este factor intrínseco ayuda a absorber la vitamina B12, cuando no hay esta vitamina podemos llegar a sufrir de anemia que puede terminar inclusive en una anemia perniciosa en donde existe una gran disminución de la producción de los glóbulos rojos. Otro factor es el abuso de las comidas copiosas muy procesadas, muy picantes, el abuso también de bebidas como el alcohol, el abuso del tabaco, bebidas irritantes como el café, el estrés continuado que vamos acumulando debido a las tensiones del trabajo, de la casa, de nuestra rutina del día a día que cada vez es más acelerada o por ejemplo si estás pasando por un duelo, alguna preocupación que está sostenida en el tiempo, todo esto puede ocasionar que nuestro cuerpo se resienta y esto incluye al estómago. Entonces cuáles son los síntomas que nos pueden indicar que estamos sufriendo de algún tipo de gastritis. Generalmente creemos que tenemos gastritis cuando sentimos un malestar en el estómago o con un dolor muy fuerte en la boca del estómago, también se suele asociar cuando sentimos mucha acidez, una acidez fuerte estomacal, cuando sufrimos en náuseas y sensación de que siempre estamos llenos. El problema es que estos mismos síntomas son comunes a otras afecciones que no son gastritis, la única forma de saber si sufres de gastritis o no como ya lo dijimos entonces es mediante un estudio médico que se llama endoscopio. Es aconsejable que comentes todos los síntomas que presentas con un especialista para que sea él quien se encargue de realizar un buen diagnóstico y por lo tanto te pueda indicar el tratamiento más idóneo. Los síntomas más comunes son acidez, reflujo, sensación de llenura cuando comes, gases, flatulencias, puedes tener náuseas y vómitos, dolor en la boca del estómago, distensión, inflamación abdominal, sensación de ardor o quemazón que normalmente está localizado en la boca del estómago y en otros casos inclusive pueden aparecer fiebres o diarreas. También puedes padecer de poca energía debido a que los nutrientes no son absorbidos con la eficacia que deberían en el caso de la vitamina B12 que ya comentamos y que además pueden producir anemia porque esta vitamina ayuda a la absorción también de otro tipo de minerales, como el caso del hierro y el magnesio. Estos minerales se encargan de muchas funciones importantes en el organismo y por supuesto al escasear entonces estas funciones no se llevan a cabo, no se realizan adecuadamente y se produce el cansancio general. La medicina convencional puede indicar antiácidos para bajar la acidez del estómago, antibióticos para luchar contra la infección si la tienes pero lo que ocurre es que el consumo continuado de estos fármacos al inhibir o bloquear la producción del ácido clorhídrico dejan al estómago indefenso, como ya lo explicamos al inicio de esta conversación y entonces se produce un círculo vicioso, por eso nos encontramos personas que eternamente se ven en la necesidad de consumirlos sin solucionar el problema de base. En muchos casos la medicina convencional se limita a la indicación de fármacos que alivian los síntomas y que reducen o bloquean la acidez del estómago para tratar de que los ácidos no sigan causando estragos o bien recetan antibióticos para eliminar la bacteria que finalmente lo que puede hacer en el tiempo es dañar nuestra flora bacteriana creando el círculo vicioso que comentamos y además problemas adicionales. Por esto y aunque estos fármacos pueden ser valiosos en el tratamiento en un momento determinado es recomendable que protejamos y que reforcemos a nuestro sistema a través de una alimentación que nos vaya sanando esas paredes del estómago y que le permitan ir normalizando su producción de ácido. Es natural que lo que comemos puede jugar un papel importante ya sea en suavizar o en agravar la gastritis. En términos generales las recomendaciones son establece y respeta al máximo tus horarios de comida, consume mucha agua durante el día e infusiones como la manzanilla y el jengibre que desinflaman y alivian, come lentamente y mastica muy bien tu comida por completo, esto va a facilitar la digestión, siempre come un poco menos inclusive de lo que quieres, esto va a ayudar a mantener un estómago ligero, es decir evita todo tipo de comidas copiosas y trata de cenar siempre hasta 3 y 4 horas antes de acostarte, procura que sea entre las 6 y las 7 de la tarde porque luego de esas horas el cuerpo se ralentiza, ralentiza todas sus funciones digestivas y puede dificultarse entonces por ende la digestión. Puedes preparar algunos jugos que alivian como jugo de papa cruda también rallada con un poco de agua, que también la puedes tomar inclusive en ayunas, bebidas como el agua de coco, gelatina sin sabor ni colorante en ayunas, la puedes diluir en agua tibia, esto baja la acidez y el dolor y también entonces por eso puedes tomarla tanto en ayunas como al mediodía y antes de acostarte. La sábila tiene un efecto protector, una gelatina que se parece mucho al moco de la secreción, por eso la puedes conseguir en el mercado y preparar los cristales muy bien lavados con agua o en bebidas que ya vienen preparadas, ya están disponibles en el mercado. Consume frutas como la papaya y el kiwi que tienen enzimas digestivas siempre y cuando las toleres bien. Elimina los alimentos grasos, todo tipo de alimentos fritos porque producen una digestión más prolongada, una digestión más prolongada va a producir más ácidos, evita el vinagre, la mostaza, la salsa ketchup, todos los alimentos procesados por sus conservantes, las especies, la sal, el picante porque son sustancias irritantes, evita las carnes rojas, el cerdo, siempre prefiere carnes como el pescado porque es más fácil de digerir, se evita que permanezca mucho tiempo en el estómago para ser procesado así que va a necesitar menos cantidad de ácido, que es lo mismo que ocurre con los cereales integrales y las verduras frescas que no necesitan mucho proceso digestivo y pasan más directamente. Evita los alimentos que sabes que te producen gases, en algunas personas esto sucede con las coles, el brócoli, el coliflor, los guisantes que le pueden provocar gases, así como ocurre con el ajo y la cebolla. No combinar las frutas con las comidas a excepción de la papaya y el kiwi que son muy digestivos y como te dije antes, siempre que las toleres bien, eso es muy particular de cada persona, cuando sientas que te caen bien pues no hay problema. Evita los alimentos y las bebidas que contienen cafeína como el café, el cacao, las gaseosas, evita o elimina los lácteos sobre todo enteros, además de la grasa la leche contiene lactosa que la mayoría de las personas no la digieren, evita los quesos con alto contenido de grasas porque prolongan también la digestión, evita el alcohol y el tabaco y controla el estrés, haz ejercicio, realiza actividades que te distraigan, que te produzcan placer, así que cero rabietas porque además esto produce más ácidos. El limón es maravilloso, ya explicamos en un video anterior que aunque el limón es ácido por fuera, afuera del organismo ¿verdad? dentro es alcalino y puede ser muy efectivo para mejorar las digestiones junto con el bicarbonato de sodio ya que es una sal alcalina que ayuda a evitar agrieras, reflujo, acidez, gases, flatulencia, ardor, en fin, es una de las mejores maneras de evitar el uso de antiácidos y de bloqueadores de acidez a largo plazo, lo puedes preparar limón, bicarbonato con un poquito de agua, te lo puedes tomar después de las comidas perfectamente. Estos remedios caseros para la gastritis son muy efectivos y pueden ayudar a mejorar el malestar estomacal y el dolor, por ese motivo es recomendable que elijas el que más te convenga, el que te parezca mejor y vayas probando para ver cuál va siendo el más adecuado para ti. Tener una condición de gastritis significa que tendrás que realizar algunos sacrificios, ya sea limitando algunos alimentos que pudieran ser tus favoritos pero que no te están ayudando y puede ser que tengas que consumir algunos que no te gusten mucho pero que si te pueden ayudar, lo más importante es que te sientas bien y que sanes, que estés saludable. Espero que estos consejos te sirvan de ayuda en el tratamiento de la gastritis, por favor no olvides compartirlos con otras personas ya que son muchos las que sufren de gastritis y dale like al vídeo si te gustó, en definitiva debemos siempre cuidar nuestro templo, cuidemos nuestro cuerpo, ha sido un placer, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!